Chiquilla te quiero tanto Chiquilla te quiero tanto Que he muerto y la sangre fría Pasas tú y me levanto Con un beso De tu boca De tu boca Y el compañero de mi arma Yo me volvería loca Y a las dos de la mañana Y a las tres del mediodía Te daré un beso en la cara Cantando polvulería Tienes la cara morena Igual que Dios me soñe A mí me da mucha pena Si me falta tu querer A mí me da Mucha pena Si me falta tu querer Que nos queremos Tú bien lo sabes Te extrañas Y a ti Mi corazón Somos dos cuerpos y un alma A mí me da mia Yo me voy a dar